Señor guarda a tu familia en el camino del bien que tú le enseñaste. Y haz que protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 18 Dijeron, vengan, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso a sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye, ¿cómo me acusan? ¿Es que se paga el bien con el mal que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ser profeta es hablar en el nombre del Señor. Ser profeta es dejar que la palabra nuestra no sea nuestra, y no sea para nuestro orgullo, sino que sea un servicio de parte de Dios. Todos los bautizados en la iglesia, hombres y mujeres, somos sacerdote, profeta y rey. Luego, usted como mujer, usted como hombre, está llamado a ser profeta. Pero los profetas sufren por la misión. Jeremías se está dando cuenta que él ha sido intercesor ante Dios en medio de las dificultades e infidelidades del pueblo. Y sin embargo, el pueblo está tramando la muerte de él. Y está diciendo, no nos va a faltar el sacerdote y el profeta, no nos va a faltar el consejero y el sabio, y podemos quitar a Jeremías. ¿Por qué quieren quitar a Jeremías? Porque la profecía que él está haciendo resulta incómoda. Puede ser que el Señor nos incomode con su palabra. Porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Es una buena noticia, pero es una noticia buena que hace transformar y hace sacudir nuestra vida. Nunca la palabra de Dios es una amenaza. Jamás el profeta habla para amenazar. El profeta habla para corregir, que es distinto. El profeta habla para conducir de otra manera, para llamar a la conversión. El profeta Jeremías está sufriendo. Dice, es que se paga el bien con el mal. Él está haciendo la obra bien hecha en su profecía, pero el pueblo le quiere pagar con el mal. No se canse usted de ser profeta. No se canse de vivir su bautismo en la iglesia católica. Sepa que usted con sus comportamientos debe vivir la profecía. No se olvide que la profecía no es solamente hablar. Y algunos creen que la profecía es hablar de cosas que van a pasar en el futuro. No, la profecía es hablar en nombre de Dios, es hablar como Dios, es utilizar la palabra para que el otro encuentre el camino de Dios y para que el profeta sea el primero en encontrar esa luz de Dios en su propia vida. Salmo 30 Salmo 30 Tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen.